Corriente Esa tipa está loca Ella se desacató Esa tipa está loca, loca Ella se va con quien la provoca A todo el que la critica Algo debe de saber Que el dólar vale más que el peso Y quien lo cambia que sabe de eso Y ella todo cambió Pero loca se volvió Ella está loca Yo ahora sea loco Ella está loca Ella sea loco Es una chica bonita Es una chica sensual Es una chica divina Quien lo iba a pensar Que se iba a descontrolar Que loca se iba a volver Que ahora anda en la calle Que ella no encuentra que hacer Ella está loca Ya sea loco Ella está loca Ya sea loco Vida comiendo del suelo Ella recoge todo Esa tipa está loca Pero que puedo hacer yo Ayer pasó por mi casa Y hasta me sorprendí Pensaba que me buscaba Y no se acuerda Y no se acuerda de mí Ella está loca Ya sea loco Ella está loca Ya sea loco Y no se acuerda Y no se acuerda Dime que se quiten Que ahí voy yo Corriente Arturo Hernández La corriente de la marga Mami Está loca Es una chica bonita Es una chica sensual Es una chica divina ¿Quién lo iba a pensar? Que se iba a descontrolar Que loca se iba a volver Y ahora anda en la calle Que ella no encuentra Que acepte Ella está loca Ya sea loco Ella está loca Ya sea loco Vida comiendo del suelo Ella recoge todo Esa tipa está loca Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer yo Ayer pasó por mi casa Y hasta me sorprendí Pensaba que me buscaba Y no se acuerda de mí Ella está loca Ya sea loco Ella está loca Ya sea loco Ella está loca